Cuarto bloque de Conectados y nos metemos con otra actividad en el marco de esta intensa semana cultural. Muchísimas actividades y por eso hoy ya arrancando esta nueva edición de la Feria del Libro de la Ciudad de De Anfunes, el escribidor, como él se autodenomina, don Daniel Quintana. ¿Cómo le va, Dani? Muy bien, muy bien. Bueno, ya ultimando detalles, vimos cómo cambió la fisonomía de la plaza. ¿Se viene con toda esta Feria del Libro? Se viene con toda la Feria, o sea, creo que desde, si bien esta es la edición undécima, desde hace tres años que iniciamos un camino de crecimiento y de consolidación de esta Feria, ¿no? Bueno, ya se está armando la carpa en la plaza, que esta tarde están llegando los editores y los libreros que vienen a instalar los estan. Y esta tarde mismo tenemos, como previo, digamos, a la inauguración oficial, que va a ser mañana a las 10 de la mañana, tenemos dos actividades. Una actividad acá en la plaza, al aire libre, que es un taller de narrativa, a cargo de Luciana Bedini, que trabaja con gente del PAMI. Allí es un convenio que hay entre la Universidad Nacional y el PAMI. El UPAMI. Y el UPAMI, exactamente. Y, bueno, ellos desarrollan sus actividades en la biblioteca. Y, bueno, y se han querido sumar a la Feria y van a hacer este taller en la plaza. Al aire libre. Y si alguien se quiere sumar a escribir también, no hay ningún problema. Eso te quería preguntar, Dani, ¿a qué hora? ¿Y hay un cupo para esta actividad? No, 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 17, 30 horas en la plaza. Bueno, ya nos van a ver ahí. Imposible no verlos, porque la verdad que esa carpa gigante montada... Imposible no verlos. Y a las 18 horas, de 18 a 21, a 21 horas en la escuela normal, se va a desarrollar un taller a cargo de la editora, de la editorial Comunicarte, Karina Fracaroli, un taller que es muy importante. Un libro lleva otro libro. Y tenemos aproximadamente 60 inscriptos para ese taller. Que es una de las dos actividades pagas que hay en la Feria. El resto son todas actividades de entrada libre y gratuita. 100 pesos es lo que pagan por el taller. ¿Quedan cupos todavía? Porque sabíamos que estaba bastante completo. La verdad que no lo sé, porque eso lo está manejando Blanquita Quinteros y Pamela Oviedo. Pero estaba casi completo. Estaba casi completo. O sea que ahí comenzamos, digamos, la previa de la Feria. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo la inauguración en Plaza Sarmiento. Por supuesto, con la presencia de las autoridades municipales. Que este año, no solo auspician, sino coorganizan la Feria. Va, qué bueno. Junto con la biblioteca. Ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Además, un compromiso de la subsecretaria de Cultura, de Angie. Que realmente es sumamente válido. Y además, como decimos siempre también, Daniel, en muchas conversaciones que hemos sostenido también de manera privada, los gobiernos pasan, pero estas cosas quedan, porque ya son del pueblo, ¿no? Entonces, cuando se tiene en claro esto, de defender semejante evento cultural, como es esta Feria del Libro, que por lo que vemos, vemos en la programación, hay un circuito tan dinámico de actividades, que se realizan todas, muchas al mismo tiempo. Entonces, que la gente pueda elegir, pueda discernir qué quiere hacer, qué prefiere hacer, cómo va a recorrer todo este circuito, realmente es muy rico. Y no sucede en otras poblaciones pequeñas como las nuestras, porque es muy difícil de sostener cuando no hay un compromiso verdadero, y sobre todo cuando no hay dinero, ¿no? Que sabemos que solventar esto es bastante elevado. Así es. Por eso, esta colaboración sin retaseos de la municipalidad es sumamente valiosa para sostener este evento. Que ya lo han hecho solos también, y ha funcionado esto del circuito. Ha funcionado. Claro. Ha gustado mucho esto del circuito cultural. Pero, bueno, este año estamos juntos con la municipalidad haciendo esto, y bueno, estamos convirtiendo a Den Funes, yo creo que hemos andado recogiendo otras ferias, creo que desde Córdoba hacia el norte, sin jactancia, es la feria más importante que se organiza, desde la ciudad de Córdoba hacia el norte. Y esto, para Den Funes y para los denfunenses, es sumamente importante. Y sí, sin dudas. Además, la gente que comenzó a apropiarse de la feria, ¿no? A veces se creía que por ahí era para algún sector que gustaba mucho de la literatura, o de cierto ambiente, o de cierto gusto por la música. Y en realidad la gente descubrió que había para todos, para todos los gustos, que todos podemos encontrar lo que nos gusta, elegir algunas actividades que nos interesen más que otras, pero que es del pueblo. Es del pueblo, es del pueblo, o sea, es una fiesta de todos, es una fiesta de todos, y creo que eso es lo valioso, digamos, y eso nosotros mañana no estaremos más, habrá otras personas, y bueno, lo importante es que esto continúe, continúe, que se fortalezca, que se consolide en el tiempo. Es cierto, Dani, contanos un poco de todas las actividades que van a girar en torno a esta nueva edición de la Feria del Libro, que me gusta decirle a mí circuito, porque es eso, es un circuito, uno tiene que ir con el cronograma. ¿Sabés qué me hacía acordar? A la noche de los museos tan exitosa que acaba de terminar en Córdoba, que uno va con el cronograma viendo qué lugares puede ir. Bueno, esto en nuestra ciudad está pasando, en este caso organizado por la Feria del Libro, que uno tiene un circuito para recorrer las actividades. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, mañana a la mañana, luego de la inauguración, van a estar los chicos del tercer año del Libetia, Fray B. Beltrán, coordinados por la profe María Eugenia Gutiérrez. Van a estar hablando sobre un tema que es tan polémico y tan necesario que lo conozcamos, que es el tema de la educación sexual integral. Van a estar en la plaza y repartiendo fanzines que los chicos han hecho. Inmediatamente o casi concomitantemente, la gente que nos va a visitar de la Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales va a estar explicando algunas cuestiones relacionadas con el manejo de la tecnología. para los discapacitados visuales en la biblioteca. Y por la tarde, por la tarde, ¿qué tenemos mañana? Mañana por la tarde. ¡Hay mucho, Dani! A ver, mañana por la tarde tenemos la visita de María Teresa Andrueto. ¡Claro! La presentación del libro en el Centro Cultural Municipal. Charla, trato adecuado hacia personas con discapacidad visual. Ah, esta es la charla en el Centro Cultural. A la tarde, sí. 17.30 horas. Sí. Y posteriormente, me faltó el machete. Claro. Posteriormente, la presentación de María Teresa Andrueto. 18.30 horas. 18.30 horas. Bueno, que es verdaderamente un lujo para los de Anfunense, que esta escritora de renombre nacional e internacional nos esté visitando mañana. Si están todos invitados, es realmente un lujo, un lujo, como dije, para la feria y para todos los de Anfunense. El día viernes estaremos en las escuelas, en la Escuela Mariano Moreno y en la Jarin Infantes José Hernández, con dos narradoras maravillosas, Andrea Arribas, de Chaqueña, y Mayra Domundo, brasileña, que van a estar relatando historias a los chicos de estas dos escuelas. Y posteriormente, a la noche, bueno, a la tarde va a haber una presentación muy importante de un libro, primero de Memorias del Valle, en el Salón Alto de la Sociedad Española, y posteriormente un trabajo hecho por un de Anfunense y un amigo, Gonzalo Graña y Facundo Seara, un trabajo de investigación, de recuperación histórica de Anfunense. Este trabajo ha logrado reunir 9.000 documentos en los archivos de Córdoba y en los archivos de Buenos Aires, en los archivos ferroviarios, o sea, como para darle a quienes les interesa la historia, a quienes investigan sobre la historia, como para darle base documental a todo eso. Qué bueno, qué interesante suena. Excelente, excelente trabajo. Los chicos de estos van a estar presentando ese trabajo en el Salón Alto de la Sociedad Española el día viernes a las 19 horas. Posteriormente, a partir de las 21, en el Centro Cultural, vamos a estar presentando a las dos narradoras que van a subir a escena un espectáculo de narración oral que se llama Mujeres Tenían Que Ser. A partir de ese título ya puede... Ya me encantó, estoy en primera fila, Dani. Ya pueden imaginarse de qué se trata. Después de eso va a ser la entrega de la Orden del Viento de este año, 2018. La Orden del Viento es un galardón que instituyó la biblioteca para una persona que se destaque por su aporte a la vida cultural de los danfunenses. Este año ese galardón resolvimos por unanimidad otorgárselo a la profesora... Mercedes Zambrano. Mercedes Margarita Zambrano Mech. La Mech y Zambrano, besos grandes, más que merecidos. Sí, exactamente, porque lleva a cabo un trabajo silencioso, sin estridencias. Pero bueno, que... Pero que va dejando sus frutos impenetrables en estos niños que se han permitido jugar con ella a través de la literatura, que es hermoso. Me llena de muchísima alegría porque se lo merece, realmente. Y posteriormente, cerrando la noche, cerrando la noche, todavía estamos en duda, pero bueno, estaría actuando el ensamble de la banda de la policía de la provincia. Y digo, estoy en duda porque hace seis meses que venimos gestionando y bueno, ha habido algunos recortes y otras... Ah, esperando el ok definitivo. ...historias y estamos esperando el ok definitivo. Bien. Eso va a ser el día viernes. ¿Sábado? El día sábado de la mañana va a haber narración de cuentos en la plaza y para los niños y bueno, y para los adultos también, ¿no? Para los que quieran llegar a partir de las 11 de la mañana van a estar las chicas narrando historias. Y me voy a tener que poner los otros antiguos. Ah, era por eso que no te leía la grilla, don Quintana. Y vamos a estar entregando los premios del concurso infantil. ¡Qué bonito esto! Muy linda actividad. Nuevamente se realizó. Se realizó nuevamente una importante convocatoria. han participado no solo a escuelas de nuestra ciudad, sino también a escuelas de Chuña, a escuelas de La Estanque, a escuelas de Villa Quilino y a escuelas de Estación Quilino. Así que bueno, creemos que también es valorable el trabajo de las docentes que han participado con sus niños en esta actividad. Esto el día sábado. El día sábado. Y el día sábado, el día sábado a la tarde, se nos cruzó el partido River y Boca. Y entendemos. Así que bueno, hay una actividad, dos actividades que estaban previstas en el Bar Ojana, a partir de las 17 horas. Pero va a estar copado de hinchas de River y de Boca. Claro. Entonces estas dos actividades se van a realizar en el mismo horario, en el hall del Centro Cultural Municipal. Bien. Vamos a inaugurar ese espacio. Dani, ¿es tan nutrida el cronograma? Yo sé que ustedes han estado repartiendo los cronogramas para que la gente pueda ver y elegir. Pero ¿dónde puede seguir la gente retirando su cronograma de actividades? En el comercio estamos... Y bueno, y por supuesto mañana va a estar en la carpa el cronograma, ¿no? O sea... ¿Para no perdernos ninguna o para seleccionar a dónde queremos ir? Porque son muchísimas en distintos horarios. Bueno, los que tengan Facebook pueden entrar a Feria del Libro, a nuestra página Feria del Libro de Anfunes 2018. Y ahí estamos publicando momento en momento todo lo que se está haciendo. Y lo que se va a hacer. O sea que a partir de hoy ya van a estar publicadas las primeras imágenes del taller, y de lo que van a ser los primeros encuentros. Bueno, y el sábado a la noche, cerramos la noche con una obra de teatro. Prima Nonda Atur, yo se les recomiendo. Cuesta solamente 100 pesos la entrada. Y bueno, recomiendo que vayan a ver. Son muy buenos actores. Uno de ellos, de los actores, es el director de la obra y es el director de la obra que presentamos el año pasado. Gente de Don Cativo que también viene a colaborar y a dar una mano. El domingo es el día más descansado. También va a haber cuentos a partir de las 11 y media de la mañana en la Plaza Sarmiento. Y va a haber típeres también en Plaza Sarmiento. Nos va a visitar un amigo de Anfunes, digamos ya. Ya es un hijo de Anfunes. Ya es un hijo de Anfunes. Y vamos a cerrar la feria en el Bar Tabi con el café literario de la feria. Qué lindo. Bueno, a toda la gente entonces, Dani, reiterá la invitación. Mañana oficialmente comienza, termina el domingo esta feria del libro. Recordar a la gente, bueno, que va a estar emplazado. ¿En qué lugar? Abierto para todos. A partir de las de mañana, a las 10 de la mañana, dejamos oficialmente inaugurada la feria. Y bueno, a partir de ahí comienza un verdadero maratón de actividades. Y bueno, esperamos que sean del agrado de todos. Dani, cariños a través tuyo, a toda la comisión que ha trabajado tanto, que sea otra exitosísima edición de la Feria del Libro. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por el apoyo siempre. Por supuesto, si para eso estamos. Mirá qué lindo. Acá yo me quedo ya con mi grilla, la tenía en la cartera, la programación, para ir a disfrutar de las tantísimas actividades. Dani, muchas gracias a vos por la visita y a poner primera y darle para él. A poner primera y darle para él.